El hecho más importante de hoy en el país, las distintas marchas en el día de la memoria y la solidaridad con las víctimas. Y aquí en Medellín miles de personas se unieron a la marcha que apoya las negociaciones para un posible acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC que se adelantan en La Habana, Cuba. Así es, niños, mascotas, amas de casa, líderes sociales y hasta ex-secuestrados salieron a caminar para unir sus voces en un mismo clamor, la paz. ¡Vamos el proceso de paz! ¡Exigimos comisión de la verdad! ¡Desde todos lo frente! Para los miles que se movilizaron en Medellín para apoyar un posible acuerdo con la guerrilla de las FARC, la sola idea de una luz de esperanza de paz vale la pena para salir a marchar. Es el acuerdo de que hagamos un acuerdo, un pacto, porque la guerra no trae sino destrucción y es un negocio para algunos pocos. Aunque el país se dividió entre marchar y no marchar, para muchos la movilización solo tenía un fin, gritarle al mundo el anhelo de paz. ¡Paz! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! Aquí no podemos dejar avanzar discriminaciones cuando la paz está por encima de todo interés, partidista, política, pero la paz no tiene color, no tiene partido, hay que luchar por ella. Cualquier forma de pedirla fue válida, con carteles, alzón de merengue, ¡Mamá, que será lo que quiere el pueblo! ¡Tira, linda! Y hasta con la misma pasión de Cristo. Y resucitó, murió por la paz, y yo creo que los pequeños detalles son los que hacen la gran diferencia en este mundo, entonces. Desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta la Alpujarra, camino a esta multitud en la que algunos, sin saber por qué, estuvieron felices. Y a otros, les enseñó que sus inocentes deseos, a lo mejor, se hacen realidad. ¡Queremos la paz!